Hola, yo soy Kalinda y el día de hoy vamos a hacer un poco de ejercicio para esta sección de wellness que me tiene tan clavada últimamente porque verdaderamente quiero que toda la gente empiece a hacer ejercicio. Poquito, mucho, lo importante es que se muevan y por eso estoy haciendo estos videos junto a mi coach, él es Alfredo Ávila. Ha hecho todos los deportes que se pueden imaginar y además sabe muchísimo sobre ejercicio porque ha sido coach. ¿Cuántos años? Como 25. ¡Ay no más! Entonces decidí que Alfredo, alias el coach, es la mejor persona para irme poniendo estas rutinas y la idea es que ustedes los hagan en casa. El día de hoy vamos a hacer algo no tan cardio, porque ando medio tronada, pero ¿qué vamos a hacer? Más dirigido al trabajo del tren inferior, básicamente los glúteos y las piernas. Y esto es como un tema más de mujeres, como que las mujeres tendemos a acumular grasa, luego hay como este temita que según yo no existe, que se llama la gravedad, que a veces nos afecta, o después de los embarazos o de bajar y subir mucho de peso, como que el glúteo tiende a empezar a caerse. Así es. Ustedes lo han visto en mis redes sociales y es que me siguen, que traigo yo como mi proyecto glúteo y voy al gimnasio con mi coach a trabajar específicamente esos músculos. Entonces, vamos a... ¿qué vamos a hacer? Una rutina de 8 o 10 ejercicios específicamente para trabajar esa zona. Ok, entonces yo soy su modelo. Él es el coach, yo soy la modelo. ¿Con qué empezamos? Empezamos. Vamos a hacer primero... ¿Estoy para allá o estoy para acá? Estoy para acá. Sí. Ah, estoy para acá. Ok. Primero vamos a hacer entonces el ejercicio más conocido, la sentadilla. Ok. La apertura de tus piernas a la altura de tus hombros, puntas al frente rectas, ¿sí? Y vamos a hacer una flexión casi completa para hacer 10 primero. Exacto. Dos. Mantengan su vista al frente, mantengan su espalda recta, llevamos su movimiento coordinado. Eso es. Después de las 10 vamos a variar un poco abriendo un poco más, puntas hacia afuera para que entre el trabajo en la parte interna. Aquí. O sea, es diferente, ¿no? Así es. ¿Y cuando subes, aprietas? Cuando subes, aprietas, pero sin tensar demasiado la rodilla. Ah, ok. Sin hiperestender la rodilla. Exacto. Tres. Uno. Cinco. Es importante el ritmo, ¿sí? Para llevar a cabo este trabajo que no sea tan intenso para que guarde tu condición. Te puedes agitar si lo haces. Como tu respiración. Exactamente. ¿Qué sigue? Muy bien. Ahora, continuamos. Vamos a hacer ahora sí la sentadilla sumo. Separa a que los talones se alineen con la parte exterior de tu hombro, ¿sí? Ajá. Flexionas igual y a la hora de levantar, jalas tu rodilla. Oh, estas es tan buenas. Eso es. Ya involucra tu glúteo completo, tus isquiotibiales, tu femoral y también tu cuadriceps. Ok. Vamos, Kali. Intenta 20. Buena respiración. Buen ritmo. Ok. Perfecto. Perfecto. Ya me cansé. Gracias por ver el video. Adiós. Vamos. Ok. Siguiente trabajo. Desplantes. Ok. Muy bien. Esos son como muy clásicos también, ¿no? Pero yo veo que luego es un tema de colocación. Sí. Vamos a manejar los dos ejemplos. El desplante hacia el frente, ¿sí? Que es cuando se tiende a tener más errores porque trasladamos demasiado el peso y tu rodilla rebasa la punta del pie. Ok. Entonces, hay que pensar que cuando doy el paso tengo que bajar la rodilla contraria. De esa manera evito llevar el traslado completo del peso. Eso es. Puede ser ahí. Vamos a hacer 10 ahí, Kalinda. ¿Con la misma pierna entonces? Con la misma pierna. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Cambias? Ah, me dio chance. Me dio uno. Es que vas a hacer otra también. Ok. Cinco. Cuatro. ¿Viste que no te robó? Ahí está. Ok. Muy bien. Ahora, adelántate un poco y vamos a hacer el contrario. Hacia atrás. Para mí es mucho más fácil y mejor. Ok. ¿Y trabajas otro músculo? No. Trabajas lo mismo, pero evitas la inercia de rebasar y poder tener la fuerza. Antes de lesionar tu rodilla al frente. Se puede ejecutar con peso también. Un par de mancuernas, barra o cualquier otro contrapeso que se utilice. Como que una pelota estaría bueno. Se ve una pelota. Ok. Muy bien. Te robé, te robé, porque ya quedamos que eran seis. Antes eran diez, luego fueron seis. ¿Qué sigue? Ok. Ahora sí, vamos a utilizar el aditamento universal que todo mundo posee una silla o un respaldo. Ajá. Un apoyo, básicamente, para poder hacer nuestro desplante a una pierna. Entonces volteas, colocas tu pie, cualquiera. Eso es. Concentra el trabajo de la rodilla que tiene el apoyo para bajar. Exacto. Muy bien. Tienes recta tu vista. Frente. Frente. No necesitas recargar mucho peso atrás. El peso viene soportado en tu pierna base. Muy bien. Ok. Cambiamos. Si te das cuenta, se parece mucho al desplante hacia atrás. Tienes ese mismo, esa misma mecánica. Eso es. Muy importante mantener recto tu abdomen, comprimido todo el tiempo, para que no desbalancees. Exacto. Muy bien. Estos ejercicios también se ven como muy inofensivos, pero están pesadones. Entonces creo que se vale tomar descanso. Claro. Lo que les aconsejamos es que puedan hacer series de cinco en cada pierna para que no se saturen con diez repeticiones. Ah, pero a mí sí me pusiste diez. Pues... Ok. Claro. Ok. ¿Qué sigue entonces, coche? El desplante lateral. Colócate entonces con tu apoyo de talón. ¿Vara acá? Punta. Sí. Y mi otro pie. Bajas como recogiendo una pelota que rueda hacia ti y giras haciendo un pequeño twist. Giro hacia acá o giro hacia acá. Tomas. Exacto. ¿Y esta la dejo aquí? Muy bien. Se queda fija. Muy bien. Eso es. Tiene un poco más de trabajo en cuanto a la coordinación. Involucra ahí tu zona media. Y sigues trabajando tu pierna. Perdón que les dé la espalda. Eso es. Bien. Eso. Eso. Excelente. Muy bien, Kali. Muy bien. Siguiente. Vamos a pasar ahora... Ya, ese ya la... Con un mat. Ya para ahorita siento glúteo, pierna, así como... Sí. Con calorcito. Como que ya entró la sangre. Vamos a dejar un poco descansar la pierna para hacer énfasis en tu glúteo. Ok. Ok. Entonces... Voy para acá. Vamos a hacer la elevación de pelvis. En el piso. ¿Qué va a suceder? Voy a descansar. Siguiente trabajo. Vas a descansar un poco de la pierna, pero vas a hacer énfasis en el trabajo del glúteo. Ahora sí. Entonces voy para atrás. Recárgate bien. Alinea tus talones. Ajá. Casi juntos. Y levantamos tu pelvis arriba. Regreso lento. Pierdes un tiempo arriba. Regresas. Casi no tocas. Y regresas. Eso es. Subes. Mil uno, mil dos. Regresa lento. Un, dos. Muy bien. Sostener arriba que hace. Hace que comprimas, contraigas los glúteos. Glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Exactamente. Así es. Diez. Listo. Muy bien. Ahora en esa misma posición vas a extender una pierna, manteniendo el ángulo de tu pierna contraria. Ahí. Elevas. ¿Y voy para arriba? Arribas y bajas. Entonces, este lo vas a sentir mucho más preciso. Es un ejercicio que lo pueden hacer todo el mundo, ¿sí? Teniendo un tapetito, una superficie lisa. Y aunque no aguantes al principio con una pierna, ir haciendo la repetición en doble te va a dar mucha ganancia. Rapidísimo. En un par de semanas puedes estar ejecutando esta rutina que te va a dar eso que decía Kali. La posición ideal. Exacto. Excelente, sentiste, ¿no? Oh, mi God. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Último. Vamos a colocarnos boca abajo en posición de seis puntos para hacer una rutina. Para mí es de mis favoritas, funciona muy bien. Podemos adicionar peso si tienen algunas polainas atrás, es excelente. Pero para empezar, vamos a hacer con esto. Tu pierna derecha que flexiona y toque tu codo y mándala hacia arriba en forma de curl. Todavía no la extiendas. Ah, voy para acá. Exacto, ahí arriba. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Una más. De ocho. Extiéndela hacia atrás. Recta. Como una pata. Así, recta. Regresa. Exacto. Ah, voy para acá. Sí. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Y ocho. Deja la extendida. Ahora baja y súbela con fuerza. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En círculo ahora. Pensé que estabas de mi lado, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Contrario. Espérame, yo estoy haciendo diez y tú me estás robando dos. Un, dos, tres. Muy bien. Tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Flexiónala. Ok. Extiendo. Y repetimos lado contrario. Esto sí se siente más. Se siente exactamente aquí. En la parte de la pompa que menos coopera. Exacto. Muy localizado. Ok. Otro lado. Otro lado. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Es importante que mantengan el eje paralelo aquí a su piso. En su espalda, en su cadera. Seis. Muy bien. Excelente. Cali. Muy bien. Atrás. Cinco. Su mirada es hacia abajo para que no se force demasiado tu cuello. Y mantengan la estabilidad en su espalda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Círculos. Oh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Uno. Cambias. Dos. 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 Cuatro. Uno. Dos. Muy bien. Excelente. Estiramos. Muy bien. Y para estirar bien el glúteo. Pues allá terminamos la secuencia. Sí. Perfecto. Cali Kardashian. Hashtag. No. La verdad no quisiera estar como las Kardashian. Pero bueno. Estiramos. Llévalo ahí. Ok. Y baja. Espacito. Oh my God. Así. Se siente muchísimo en el glúteo y también como en la ingle. ¿No, Kong? Sí. Bájalo. Apoya tus manos y levanta. Estira la espalda. Ahí. Eso. Muy bien. Mandamos atrás. Contrario. Bajamos los codos. Estira la espalda. Esa brisa es lo más fabuloso que me ha pasado. Como que este tipo de secuencias se me figura que las puedes hacer afuera en un patio como nosotros, en tu casa, en tu recámara, en tu sala. Sí. La verdad es que no tienes mucho pretexto porque no necesitas estar en un gimnasio super mega equipado para poder hacer trabajo efectivo muscular. Muy bien. Estiramos ahí y vamos hacia arriba. Regreso. ¿Voy para atrás? Regresa. Estira ahí. Eso. Ah. Flexiona. Aderezo y levanta. Inhalo. Listo. Muchas gracias, coach. Muy bien. Acuérdense de dejar sus comentarios, pero sobre todo de probar los ejercicios y de enfocarse en que en la alineación, en una buena respiración, ¿no? Para que sean más eficientes y en la alineación para que no se lastimen. Claro. ¿No? Tener muy en cuenta eso. Exacto. Gracias a todos por ver el video. Nos vemos en otro. Adiós. Gracias, coach. ¡Gracias, coach! ¡Gracias!